Oré, no se detiene. Y para que más personas conozcan del gran amor de Dios, te invitamos a que nos busques en YouTube como Oré, Iglesia Bautista. Te suscribas y le piques a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros cultos y actividades. Pero no solo nos puedes encontrar en esta red social, también estamos en Facebook como Iglesia Bautista Oré. Danos like y no se te olvide compartir esta transmisión para que el mensaje de Dios llegue a más personas. Hola hermanos, qué gusto que estén conectados y listos para alabar a nuestro Dios y recibir de su palabra. Así es hermanos, qué bonito que podamos estar a la distancia pero unidos como la Iglesia que somos. Y saber que a pesar de estar viviendo tiempos complicados, Dios siempre está con nosotros y nos habla. Como lo dice su palabra en José 1.9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Vamos a hablar hermanos. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar conectados como Iglesia para recibir de tu palabra. Te pedimos que utilices la vida del predicador y hables a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en el Ops a cantarle. Este es el tiempo en que todos, a una voz, cantamos juntos. Es el momento de daré, con gratitud, nuestra alabanza. Es digno, es grande, su nombre exalta. Hoy, canta al Señor, abre el corazón, trae tu canción en el santuario. Hoy, canta al Señor con todo tu amor, trae adoración en el santuario. Este es el tiempo en que todos, a una voz, cantamos juntos. Es el momento de daré, con gratitud, nuestra alabanza. Es digno, es grande, su nombre exalta. Hoy, canta al Señor, con todo tu amor, trae adoración en el santuario. Hoy, canta al Señor, abre el corazón, trae tu canción. En el santuario hoy, canta al Señor, con todo tu amor, trae adoración en el santuario. Hoy, canta al Señor, con todo tu amor, trae adoración en el santuario. Vamos a levantar nuestras manos y cantarle a Él con todo nuestro corazón. Con tu canto dale alabanza al Rey, con tu corazón exalta. En el santuario hoy, canta al Señor, con todo tu amor, trae adoración en el santuario. Con tu canto dale alabanza al Rey, con todo tu amor, trae adoración en el santuario. Con tu canto dale alabanza al Rey, con tu corazón exalta. En el santuario hoy, canta al Señor, con todo tu amor, trae adoración en el santuario. Hoy, canta al Señor, con todo tu amor, trae adoración en el santuario. Señor Santo, bendito seas, gracias por hacernos iglesia, por hacernos tu rebaño, por también darnos la misión, Señor, de ser luz y sal en este mundo. Queremos decirte, Señor, que nos esforzamos y luchamos por hacerlo así. Danos tú, Señor, por favor, tu dirección, sabiduría, creatividad, para lograrlo en este tiempo tan especial. Y que seamos luz, Señor, con nuestra forma de vivir, con nuestras palabras que compartimos, con la esperanza, el aliento que damos a las demás personas. Y también, Señor, dinos qué hacemos ante la guerra espiritual, la guerra moral, la guerra política que hay en nuestro mundo, Señor. Sabemos que somos tu iglesia, pero hay una fuerte influencia, Señor, del mal a través de las ideologías. Te pedimos que no permita, Señor, que los gobiernos que promueven leyes en donde se asesinan niños y donde se destruye la familia y la identidad de hombre y mujer, le pedimos, Señor, que no tengan éxito. Bendice a los países que están en elecciones como Estados Unidos y otros países, Señor, y nuestra misma patria. Por favor, bendice, Dios, para que sean puestas personas con sabiduría, con inteligencia para hacer las cosas bien. Y si no es así, Señor, te pido que nosotros como iglesia podamos hacer lo que nos corresponde. Guíanos tú, Señor, cómo debemos enfrentar esas circunstancias. Y por favor, bendice a los enfermos, bendice a las personas que este encierro, Señor, les ha traído ansiedad o dificultades también emocionales. Y que en todo, Señor, tu nombre sea glorificado, porque nosotros superamos las pruebas que tenemos enfrente. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a los hermanos enfermos, a los hermanos sin trabajo, a los hermanos jóvenes que están por estudiar ya, Señor, y los que ya están estudiando ahora mismo a través de la internet. En todo, Señor, pedimos tu protección, tu ayuda, tu auxilio. Glorifícate en nuestras vidas, Señor, haciendo milagros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. 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 Cada día me desperto y me vuelvo a preguntar Si es acaso cierto que me puedes escuchar Me respondo bien seguro que tu amor es sin final Que tu gracia es un escudo que me libra todo mal Que tu nunca me has dejado y que nunca olvidarás Porque siempre has escuchado mi pregaria para ti Cada día me enamoro más de ti De tu fidelidad, de tu gracia sin igual De tu amor que entrega todo por mí Es que puedo decir que conocerte es un sueño realidad Conocerte es un sueño hecho realidad Pues saber que tengo dueño de seguridad Y que en ti encuentro todo lo que yo busqué El maestro y el amigo que siempre soñé Eres tú en todo el mundo lo mejor que me pasó Y el cambio más profundo en mi corazón Cada día me enamoro más de ti De tu fidelidad, de tu gracia sin igual De tu amor que entrega todo por mí Es que puedo decir que conocerte es un sueño realidad Cada día me enamoro más de ti Cada día me enamoro más de ti Es que puedo decir que conocerte es un sueño realidad Es que puedo decir que conocerte es un sueño realidad 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 para que su labor como siervos de Dios sea enriquecida y llena de renovación. Este año no podremos realizarlo presencialmente, pero para la Iglesia de Dios no hay obstáculo que no se supere. Este año nuestro congreso será virtual y tendremos la posibilidad de alcanzar a muchos más pastores e iglesias como nunca antes. Conferencistas de cinco continentes 12, 13 y 14 de noviembre nuestro tema será crecimiento en medio de la crisis. No te lo puedes perder. Nada podrá separarme del Señor, de su amor y su grande bendición. Pues ni la muerte, ni tristeza, ni dolor serán más fuertes que la prueba de su amor Porque en Cristo he sido más que vencedora Su victoria ha sido puesta sobre mí Si soy débil, su poder se perfecciona Porque Él me ha amado Y por siempre su amor me cubrirá Y su gracia me guiará hasta el final De qué temer si Jesús va junto a mí ¿Por qué llorar si Él es todo para mí? Si Él es conmigo Ya no hay nada que temer Si Él es mi amigo A quien rindo, a quien rindo A quien rindo hoy mi ser Porque en Cristo he sido más que vencedora Su victoria ha sido puesta sobre mí Si soy débil, su poder se perfecciona Porque Él me ha amado Y por siempre su amor me cubrirá Y su gracia me guiará hasta el final Hasta el final A los que aman al Señor Todo ayuda bien A los que aman al Señor Todo ayuda bien A los que aman al Señor Todo ayuda bien Porque en Cristo he sido más que vencedora Su victoria ha sido puesta sobre mí Si soy débil, su poder se perfecciona Porque Él me ha amado Y por siempre su amor me cubrirá Y su gracia me guiará hasta el final Porque en Cristo he sido más que vencedora Hola, Miguelito, ¿qué haces? Hola, mi amigo de la alcancía Muy bien, y no olvides apartar tu ofrenda ¿Sí? ¿Me ayudas, por favor? Sí, claro Aquí la ponemos Para que mamá y papá La entreguen a la iglesia Con gran gozo y mucho amor Los niños de OREP También ofrendamos En OREP sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Por ello, reconocemos la provisión del Señor Durante este tiempo de contingencia Damos gracias a Dios por la mayordomía Y fidelidad que un gran número de hermanos Ha manifestado Al depositar sus diezmos y ofrendas En el alfolí Ahora utilizando preferentemente Medios digitales También contamos con medios alternativos Para hacer llegar nuestros diezmos y ofrendas Si quieres saber más Comunícate con la oficina de nuestra iglesia Nuestro trabajo no se detiene Seguiremos proclamando la palabra públicamente Y por las casas Porque ¿Quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente Cosas semejantes Pues todo es tuyo Y de lo recibido de tu mano Te damos Primero de Crónicas 29.14 Amén Gracias a Dios Mis queridos hermanos Y hermanas Por este tiempo tan bonito Que hemos tenido de adoración a Dios Y que no saben cuánto extrañamos Estar cerca Estar juntos en un mismo espacio Pero gracias a Dios Porque podemos estar por este medio Juntos adorando al Señor Y gracias a Dios Quiero decir en este momento Gracias a Dios Por todas las personas Que trabajan Para que esto sea posible Los hermanos que graban Los hermanos que cantan Los hermanos que actúan Y las personas que les ayudan Porque muy a menudo Los que graban Tienen a alguien que les ayuda Con el vestuario Con la luz Con la cámara Etcétera, etcétera Y también por los hermanos Que editan Por los hermanos Que hacen diseños Por los hermanos Que ponen su tiempo Para las transmisiones Por los hermanos Que comentan Por los hermanos Que hacen correcciones De textos Etcétera, etcétera, etcétera Tanta gente que trabaja Damos gracias a Dios Por esta hermosa iglesia Que sigue viva Y sigue luchando A pesar de que estamos En un tiempo bien raro Y gracias a Dios Porque Él es fiel Y ha llamado gente Para su trabajo Y es una bendición Y estamos en una nueva Campaña Una nueva serie Una nueva serie de sermones Que se llama Vivamos Más Y vamos a estar usando Este hashtag Nuevo hermanos El hashtag Vivo Más Les invito a que lo usen Lo que sea que Dios Les esté diciendo Con esta nueva serie De sermones Hashtag Vivo Más Les invito a que compartamos Que comentemos Y que nos relacionemos Unos con otros De manera digital Y virtual Que es manera real Es verdad Estamos compartiendo Entre personas Cuando compartimos En la red Y compartimos Lo que Dios Nos ha dicho Ahora vamos a hacer Nuestra declaración De fe Y preparar Nuestros corazones Nuestras mentes Para lo que Dios Tiene que decirnos En esta hora Dice así Nuestra declaración De fe La palabra de Dios Contenida en este libro Es la verdad Que acepto creer Es la enseñanza Que me comprometo A seguir Y es la esperanza Que me atrevo a confesar Nada me impide recibirla Nadie la evitará Que la haga parte De mi vida Y por ningún motivo Dejaré de proclamarla Estoy aquí para leerla Oírla Y vivirla diariamente Amén Amén Oremos Bendito Dios Gracias Por todo lo que nos das Por cada persona Involucrada en esta transmisión Y por cada persona Escuchando este servicio Dios Te pedimos que Sea esto Señor Una participación Comunitaria De tu cuerpo Dándote gloria Escuchando la palabra Y sobre todo Obedeciendo Te habla nuestros corazones Bendice el predicador Te pedimos esto En el santo nombre De nuestro Señor Nuestro único Señor Jesucristo Amén Amén Dios les bendiga Mis hermanos Amén Ahora nos corresponde Ir a la palabra del Señor Y ver lo que nos tiene Para nosotros hoy Vivamos más Porque la vida Proviene de Dios Y no de las circunstancias Es el título De la nueva serie de sermones Solo tres sermones Que tendremos sobre Este tema Vivamos más Porque la vida Proviene de Dios Y no de las circunstancias Nos basaremos En todos los sermones En segundo de Reyes Capítulo 20 Versículos 1 al 11 Déjenme introduzco De la siguiente manera El autor y antropólogo Ernest Becker En su libro La negación de la muerte Define La siguiente idea Todas las ansiedades Todas las ansiedades Y temores del ser humano Están arraigados En su terror A la muerte Él no es creyente Pero su argumento Está perfectamente de acuerdo Con esta palabra Que nos habla El Señor Dice así Les leo Hebreos 2.15 Dice Y librar a todos Los que por el temor De la muerte Estaban durante toda la vida Sujetos a servidumbre Podemos negarlo Podemos presumir De mucha fe Y decir que no tenemos Miedo a la muerte Pero es una verdad bíblica Que la muerte Nos confronta Y nos atemoriza Cabe decir además Que ese miedo fundamental Porque podemos llamarle así A la muerte El miedo fundamental Se refleja en todos Nuestros otros miedos O fobias Porque tenemos fobias Tenemos miedos Sabe usted que hay Cientos de fobias Miedo a los agujeritos Miedo al color rojo Miedo a las palabras largas Miedo al olor De las flores Miedo Hay cada Cada fobia Incluso algunas muy ridículas Pero existen Son reales Pero se sabe que El origen de todos los temores Es el temor fundamental A la muerte Sin embargo en la Biblia Nos dice Todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere Debajo del cielo Tiene su hora Tiempo de nacer Y tiempo de morir Tiempo de plantar Y tiempo de arrancar Lo plantado Eclesiastes 3.1 al 2 Dice así Esto nos recuerda Que la vida Incluye muchas experiencias Alegrías y tristezas Triunfos y fracasos Bodas y divorcios Incluso nacimientos Y defunciones Así es la vida La vida incluye Estas cosas También nos enseña Que Dios Nos ha dado vida Y con ello Nos ha capacitado Para todo tipo De experiencias Porque Él nos puso En este mundo Él nos dio vida Y nos puso acá Y seguramente Nos dio lágrimas Para que lloremos Y nos dio risa Para que reamos Cuando estamos alegres Y nos dio Y manos para aplaudir O sea Nos capacitó Para las experiencias De la vida Al nacer Ejercemos la vida Crecemos Aprendemos Amamos Convivimos Etcétera Porque estamos Capacitados Para eso Y no estaríamos Completos Si Dios No nos hubiera Puesto También la posibilidad De enfrentar La experiencia Irremediable De la muerte Y ante eso Todas las fobias Temores Y angustias Es decir Dios nos capacitó Para vivir Enfrentando Todas las circunstancias De la vida Incluso nuestros temores Y angustias Y fobias Es decir Que nos permite La posibilidad De envejecer Enfermar Y trascender Este mundo También nos permite La capacidad De enfrentar La experiencia De partir De este mundo Él es perfecto Y siempre hace Las cosas Completas Por eso Nos ha capacitado Para todo Ahora bien En resumen Podemos decir Que si existe En la raza humana Experiencias De temor De angustia De estrés De ansiedad Y bueno Ahora durante la pandemia Ustedes y yo Hemos Si ya lo sabíamos Pero hemos Los que no lo sabían Lo saben ahora Pero si ya lo sabíamos Hemos recapacitado En eso Si este asunto Nos confronta Las situaciones Difíciles Nos confrontan Lo hemos dicho antes No es que las tormentas Debiliten nuestra fe No Solo la ponen en evidencia Y en este caso No es que se debilite Nuestra fe Es que se pone en evidencia Nuestra naturaleza Y nuestra naturaleza Incluye temer Incluye la ansiedad Incluye que tenemos miedo Que tenemos depresión Que nos preocupamos Y que nos preocupamos Demasiado No en vano Es que Dios Nos dice tantas veces No os afanéis Muchas veces Nos dice la palabra Que no nos afanemos Más de doscientas veces Dice la Biblia Que no temamos Ahora bien En resumen Podemos decir Que el problema De todos nuestros temores Radica en las siguientes Dos condiciones Dos cosas Que en las que se basa Todos nuestros temores Sean nuestras fobias Nuestro temor a la muerte Todas las maneras De manifestarse Este terror fundamental Se basan en dos cosas Número uno La equivocada Interpretación Que hacemos de la muerte Creemos que es el fin Por ejemplo Creemos que es el fin Muchas personas creen Que la muerte es el fin Damos por hecho Que la separación Con nuestros seres queridos Será para siempre Esa idea equivocada También Y la vemos Como un castigo Hay quienes ven la muerte Como un castigo Como una venganza divina Y segunda Cosa que es Que funciona como base De nuestros temores La equivocada manera Como ejercemos la vida Y es aquí donde yo quiero Que ustedes y yo Meditemos durante esta serie De sermones Porque aquí hay un problema La equivocada manera Como ejercemos la vida Y tal vez Esta equivocada manera Como ejercemos la vida También tiene que ver Con nuestro concepto Equivocado sobre la muerte Sentimos culpa en ocasiones Durante la vida Sentimos culpa Por lo que hemos hecho O por lo que no hemos hecho Entonces dos Dos bases para nuestros temores Nuestra equivocada Interpretación de la muerte Y nuestra equivocada Manera de vivir Por así decirlo Veamos Un pasaje bíblico Que nos va a presentar Algunos principios Que nos ayudarán a vivir De tal manera Que podamos enfrentar Nuestros temores Con sabiduría Y en contentamiento Es decir Hermanos Lo que vamos a estudiar Durante esta serie Tiene que ver Con enseñanzas Principios de la palabra De Dios Para que usted y yo Podamos vivir Vivir Con sabiduría Y contentamiento Se trata de un pasaje Que nos narra Una experiencia Del rey Ezequías Quien enfrenta El temor fundamental Es decir Es decir Enfrentó la realidad De la muerte Pero recibe Un regalo Extraordinario De parte de Dios Más vida Ezequías Es recordado Y ustedes y yo Debemos recordarlo Ahora Si no lo habíamos hecho Debe ser recordado Como el rey A quien Dios Le dio Más vida Por eso esta serie De sermones Se llama Ahora Vivamos Más Vivamos más Y nuestro hashtag Que usted puede empezar A escribir ya Desde el martes En las mujeres Comenzamos con eso Es Vivo más Y después añadimos Lo que quiera Vivo más Cuando hago esto Vivo más Porque Vivo más Para Lo que usted quiera Pero vivo más Es que le propongo Comienza a escribir Sus hashtags Donde quiera Diciendo vivo más Porque si La historia que Vamos a estudiar Nos habla de un rey A quien Dios Le dio más vida Le dio una nueva oportunidad Le dio 15 años más O sea Le dio un pilón De la vida Como cuando vas Al mercado Y compras No sé Manzanas Te dan una de pilón Dios le dio un pilón Le dio una extra vida Un plus 15 años más Y me parece Que lo que Hizo con él Fue trascendente Y me parece Que tiene una enseñanza Importante para nosotros Por eso Vayamos al texto Y le damos la palabra Del Señor adelante En aquellos días Ezequías cayó enfermo De muerte Y vino a él El profeta Isaías Hijo de Amos Y le dijo Jehová dice así Ordena tu casa Porque morirás Y no vivirás Entonces él volvió Su rostro a la pared Y oró a Jehová Y dijo Te ruego Oh Jehová Te ruego Que hagas memoria De que he andado Delante de ti En verdad Y con íntegro corazón Y que he hecho Y que he hecho las cosas Que te agradan Y lloró Ezequías Con gran lloro Y antes que Isaías saliese Hasta la mitad Del patio Vino palabra De Jehová A Isaías Diciendo Vuelve Y di a Ezequías Príncipe de mi pueblo Así dice Jehová El Dios de David Tu padre Yo he oído Tu oración Y he visto Tus lágrimas He aquí Que yo te sano Al tercer día Subirás A la casa De Jehová Y añadiré A tus días Quince años Y te libraré A ti Y a esta ciudad De la mano Del rey de Asiria Y ampararé Esta ciudad Por amor a mí mismo Y por amor A David mi siervo Y dijo Isaías Tomad masa De higos Y tomándola La pusieron Sobre la llaga Y sanó Y Ezequías Había dicho A Isaías ¿Qué señal Tendré De que Jehová Me sanará Y que subiré A la casa De Jehová Al tercer día? Respondió Isaías Esta señal Tendrás De Jehová De que hará Jehová Esto que ha dicho ¿Avanzará La sombra Diez grados O retrocederá Diez grados? Y Ezequías Respondió Fácil cosa Es que la sombra Decline Diez grados Pero no Que la sombra Vuelva atrás Diez grados Entonces El profeta Isaías Clamó a Jehová E hizo volver La sombra Por los grados Que había descendido En el reloj De Acas Diez grados Atrás ¿Qué le parece Esta historia Extraordinaria? Aquí encontraremos Algunos principios Que podemos aplicar También nosotros Para vivir más Vivir más sabia Y responsablemente Vivir más Buscando a Dios Vivir más Apasionadamente Vivir más Felices Vivir más Satisfechos Vivir más En todos los sentidos Por eso Escribamos Vivo más Y luego Digamos Lo que sea Que nos haya enseñado Dios Abordemos la enseñanza Que nos presenta En primer lugar Debo decirles Que hoy Hoy la enseñanza Central es esta Vivamos más Enfrentando la vida Con sabiduría Esa es la enseñanza De hoy Vivamos más Enfrentando la vida Con sabiduría A menos que Cristo Venga antes De que muramos Y nos lleve O a menos que el Señor Nos permita vivir La experiencia De Enoch O de Elías Que aparentemente Son los únicos Dos seres humanos La Biblia no narra Que no murieron Si se fueron así Enteros A menos que Vivamos algo así O que Cristo Venga antes Con seguridad Usted y yo Experimentaremos la muerte A través de la historia De la humanidad Ni rico Ni pobre Ni poderoso Ni débile Ni famosos Ni desconocidos Ni sabios Ni necios Han podido enfrentar Perdón Han podido evitar Ninguno ha podido evitar El enfrentarse con Dios Por medio de un acto natural Llamado muerte Así que No es opcional Es una realidad Intransigente Y segura Trascendemos De este planeta No fuimos creados Para estar aquí Por siempre Trascendemos De este planeta Y llegaremos allá A otro lugar Como quiera que vivamos Algún día moriremos Es un hecho Ricos Pobres Todos Famosos Todos Moriremos Insisto A menos que Cristo venga O que seamos raptados Así como Enoch Y Elías La idea es muy básica Déjeme se la digo De esta manera Nuestra vida Es el tramo Que existe Entre el día en que nacemos Y el día en que morimos No vale la pena Preocuparse por la muerte Es mejor ocuparse De vivir Ahora La mayoría de nosotros Si nos ocupamos Del nacimiento Celebramos nuestro nacimiento Todos Yo estoy cercano A celebrar El día de mi nacimiento La fecha pues En la que nací Celebramos eso Nadie celebra El día de su muerte Mientras vive Porque no lo ha experimentado Pero lo que sí Debemos entender Y considerar Es que Nuestra vida Es el tramo Entre estas dos experiencias Entre esa que celebramos Cada año Nuestro nacimiento Y el día que moriremos Así está descretado Por el Señor Y de la manera Que está establecido Para los hombres Que mueran Una sola vez Y después de la muerte El juicio Luego entonces Si somos conscientes De estos dos límites De nuestra vida Cuando iniciamos Esta vida terrena Y cuando terminará Debemos también ser sabios Para vivir el tramo Que está en medio Y para vivirlo Con responsabilidad Usted y yo tenemos Usted y yo No tenemos por qué Ocuparnos del día Que nacimos Porque ese día Ya pasó De la De la misma manera No tendríamos Por qué ocuparnos Del día en que moriremos Porque ese día Uno llega Así que Ocupémonos De vivir Ocupémonos Del tramo En medio Me he introducido Ahora pensando En el asunto De la muerte Porque es la única Experiencia Que usted y yo Si usted me está Escuchando Es la única Experiencia Que usted y yo No hemos tenido Todavía Es la única Experiencia Que no hemos tenido Todavía Pero si nacimos Pero entonces Quiero llevarle A la conclusión De que Lo que está En medio De estas dos Experiencias Es algo En lo que Debemos ocuparnos Con pasión Ya nos ocuparemos Del momento de morir Un día Ya nos ocuparemos Pero ahorita Ocupémonos De vivir Por ahora Debemos vivir Más Enfrentando La vida Con sabiduría Y si la pregunta Es ¿Cómo sería eso? ¿Cómo le hacemos Para vivir Con sabiduría? El pasaje Nos da respuestas Y hoy Tenemos Estas respuestas Vivamos más Dando orden A nuestra vida De acuerdo Con la cultura De aquella época Me refiero A la época De Ezequías La directriz Del señor A Ezequías Ordena tu casa Así le dijo A través del profeta Ordena tu casa Tenía que ver Con asuntos Muy prácticos Desde el punto De vista social Y político En su caso Porque era rey Debía nombrar A su sucesor A quien iba a ser rey En su lugar Regularmente era Su hijo mayor Algo así Pero acuérdense Que David No nombró A su hijo mayor Nombró a otro hijo A uno de los menores De hecho a Salomón Pero esa era Parte de ordenar Su casa Debía nombrar A su sucesor Debía establecer Algunos puntos En relación A su última voluntad No sé Cuestiones de La sepultura Que me cremen O que no me cremen Que me momifiquen Que me entieren En tal panteón Yo que sé Cosas así Algo así En nuestro contexto Algo así como Hacer Su testamento Sin embargo Tenemos que reconocer Que en aquella época Como en la nuestra Igual No es un asunto Tan sencillo Dejar un testamento No solo tiene que ver Con que a alguien Con que a quien Le dejaremos Nuestros bienes También tiene que ver Con la pregunta Realmente Que le estamos dejando Que le dejamos Solo dinero Solo propiedades Que huella Dejamos en la vida Cuando morimos Cuando no estamos aquí Que dejaremos Que se irá En nosotros Cuando no estemos aquí Que ejemplo Habrá Trascendente De nuestra vida En la vida De otras personas Y como Esa reflexión Debemos hacerla Mientras estamos vivos Y ojalá No tengamos que hacerla Cuando estamos agonizando O cercanos a la muerte Como Ezequías Yo les propongo Que tomemos tiempo Para ordenar Lo que tengamos Que ordenar Para que nuestro testamento Sea valioso Imagínese Que nos diga el Señor Prepárate porque te mueres Ya te mueres Hoy te mueres Imagínese Ezequías Lo que fue Lo impactante Que fue para Para su vida Su identidad Su razonamiento Eso Te vas a morir Ordena tu casa Que debió hacer Traigan al abogado Traigan al contador No O traigan al Al escribano Voy a escribir Mi última voluntad No sería bueno Hacer eso Mucho tiempo antes No sería bueno Hacerlo ahora mismo Y querido joven Si tú dices Ah yo pastor Yo cuando Me falta mucho Por favor Querido joven La enseñanza aquí es clara Ordena tu casa Ya Todos deberíamos considerar Porque estamos justamente En el intermedio De estas dos experiencias Nuestro nacimiento Y nuestra muerte Estamos justamente En el intermedio Y como ni siquiera sabemos Hasta donde va a llegar De largura de días Nuestra vida Pues es Todos los Aquí presentes Deberíamos entender Que el presente Hoy Es el buen momento El preciso momento Para ordenar nuestra vida Ordena tu casa Le dijo Dios a Ezequías Podemos decirlo de esta manera No dejemos cabos Sueltos Ordenemos nuestra vida Perdonemos Y pidamos perdón A tiempo oportunamente Sirvamos Cumplamos con la misión Por la que Dios Nos dotó de capacidades Y compartamos vida Algunos dicen Sin que esto sea una ley Que quienes más lloran Ante la tumba De un ser querido Son aquellos Que no manifestaron Amor y cariño Durante la existencia De su ser querido Insisto No necesariamente es cierto Pero hay quienes Piensan eso Podemos decir que en ocasiones Nos enfrentamos Con la triste sentencia Es una de las Es una de las frases Más terribles Demasiado tarde ¿No es cierto? Es una de las frases Más terribles Demasiado tarde ¿Por qué? Porque el tiempo Es un don No renovable Es un don desechable Cada minuto Que está pasando Ahora mismo Que estoy hablando Cada minuto Se va muriendo Y ya no existe Y usted dice Tengo otros minutos más Sí, son otros minutos El día de hoy Mañana no lo tendremos Tendremos otro día Pero no este Este ya pasó Y lo que no hicimos en él Es demasiado tarde Para hacerlo Por eso digo Es una de las frases Más terribles Demasiado tarde Porque debimos hacer algo Y no lo hicimos Ordenar la vida Es hacer lo que dice Este refrán Primero lo primero ¿Se acuerdan? Primero lo primero Primero amamos Servimos Compartimos vida Y después nos morimos Es decir Hagamos el bien Y dejemos la muerte Para después Hagamos el bien ahora Y dejemos eso De morirse para después Lo triste es que Hay gente que se la pasa muriendo Hay gente que se la pasa muriendo En su presente Es decir Renegando Maldiciendo Envidiando Blasfemando Detractando Amargándose la existencia Y no les queda tiempo Para vivir Podemos decir que Cuando les llega la experiencia De la muerte física Solamente van a seguir Con la trayectoria Que ya traían desde antes ¿No? Porque siempre vivieron así Más bien siempre murieron así ¿No? Vivir con integridad Y de acuerdo al orden Establecido por Dios Es la mejor manera De prepararnos para vivir Entonces Esta primera enseñanza Es importantísima Vivamos más Dando orden A nuestra vida ¿No dice así el Salmo? ¿No dice Enseñanos de tal manera Contar nuestros días Que traigamos al corazón Sabiduría? Me parece que Esta enseñanza Del Salmo 90 Esta declaración Enseñanos de tal manera Contar nuestros días Tiene que ver con eso Con el hecho De que entendamos Transcurrimos Nací un día Pero un día llegará Estoy en un límite Estoy entre Entre linderos Cuando nací Cuando muero La experiencia humana En aquella época No tenían la ciencia Que nosotros Pero la experiencia Se los decía a gritos La experiencia humana Dice que Que las personas nacen Y que las personas mueren Y que no hay manera De evitar eso Hasta ahorita No hay nadie Que ha evitado eso No hay nadie Que se ha seguido 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 Y de ahí sigue vivo No Los seres humanos Nacemos y morimos Y lo que está en medio Entonces Es importante Vivirlo No morirlo Sino vivirlo Me parece que esto De ordenar tu casa Tiene que ver con eso Tiene que ver con establecer Prioridades Tiene que ver con establecer Valores en nuestra existencia Amar Perdonar Dar Compartir Alegrarnos Disfrutar de la vida Tiene que ver con esta Orden de Dios Ordena tu casa Si Muy probablemente Para Ezequías En aquella ocasión La idea era Prepara tu testamento Prepárate para morir Di como quieres morir Pero esa práctica Ese 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 preparar En el momento de nuestra muerte Tiene que ver con analizar Nuestra vida Cuando uno Cuando uno Está cercano a la muerte Tiene que analizar su vida No valdría la pena Hacerlo desde mucho tiempo antes Para que no nos agarren las prisas No valdría la pena Hacerlo desde ahora Para que no nos agarren las prisas Y pudiera ser que incluso Ni tiempo nos dé de decidir Tales circunstancias Número uno Primera enseñanza Vivamos más Dando orden A nuestra vida Y eso tiene que ver Con ser sabios Vivir con integridad Y de acuerdo al orden Establecido por Dios Es la mejor manera De prepararnos Para vivir Y en segundo lugar Vivamos más Buscando a Dios Entonces él Está hablando de Ezequías El escritor sagrado Está escribiendo Lo que hizo Ezequías En respuesta A la declaración Que le dio el profeta Entonces él Volvió su rostro A la pared Y oró a Jehová Y dijo Ante el anuncio De su muerte Ezequías hizo Lo que siempre había hecho Durante toda su vida Así nos lo dijo La palabra Así nos lo dice La palabra ¿Se acuerda? En los libros sagrados Cuando se habla De la historia Del pueblo de Israel Cuando se habla De los reyes No se nos dicen Muchos datos Tan importantes Como estos Hizo lo bueno Delante de Jehová O hizo lo malo Delante de Jehová Veamos que dice De Ezequías Segundo de Reyes 18.1 En el tercer año De Oseas Hijo de Ela Rey de Israel Comenzó a reinar Ezequías Hijo de Acas Rey de Judá Cuando comenzó a reinar Era de 25 años Y reinó en Jerusalén 29 años El nombre de su madre Fue Abi Hija de Zacarías Hizo lo recto Ante los ojos De Jehová Conforme a todas Las cosas Que había hecho David Su padre Está claro Que aunque no era perfecto Si procuraba Andar en el camino Del rey David Su antepasado Y eso significaba Que fue fiel a Dios Como lo había sido David Así que conforme A su carácter De hombre de fe Ante la noticia De su muerte Buscó a Dios Y Dios Escuchó su oración De hecho eso De que se volteó A la pared Significa que Quiso ignorar a todos Viene el profeta Y le dice esa noticia No estaba solo Con el profeta Estaban seguramente Sus ayudantes Sus consejeros Es decir Sus siervos ahí Pero él Se aísla de todos Se abstrae de todos Se voltea hacia la pared No porque en la pared Hubiera algo Sino porque Quería estar En comunión con Dios Como cuando cerramos Los ojos Usted y yo Como cuando nos postramos Al suelo Usted y yo Queriendo buscar a Dios Aislarnos de todo Lo que está alrededor Debemos entender Debemos entender que Probablemente Como en el caso De Abraham Cuando Dios Le pidió que Sacrificara a su hijo Isaac O como en el caso De Moisés Cuando le dijo Que iba a destruir A todo el pueblo Hebreo Y iba a comenzar Con él Una nueva nación O como en el caso Del joven rico Cuando el Señor Le dijo que vendiera Todo lo que tenía Y lo diera a los pobres Es probable Que en este caso A Ezequías El Señor También lo está Aprobando Dios lo está Aprobando Ese mensaje Vas a morir Es una prueba Para Percibir Su reacción Es decir Estaba dándole La oportunidad De reconocer Su pequeñez Y su vulnerabilidad Y también La oportunidad De buscar a Dios En medio de la contingencia Más seria de todas La muerte Y sobre todo Le estaba dando La oportunidad De mostrar Su fidelidad A Dios Yo digo Que Que bienaventurado Debió ser Un espanto Debió ser Terrible Que llega El profeta El profeta Renombrado El profeta Que se sabe Que lo que dice Se cumple El profeta Que se sabe Que si Dios habla Por medio de él Y de repente Te da una noticia Y te dice Dice Dios Que ordenes tu casa Porque vas a morir Debió ser Impresionante eso Pero oiga Que bendición Que bendición Hace algunos años Hace algunos años Estando en un hospital Yo Y Tras el regaño De una doctora Que me regañó Porque me levanté Y me dijo Que estaba yo muy mal Y que posiblemente No me hacen una operación De mi corazón Porque a lo mejor Me quedaba en la plancha Que por eso No me estaban haciendo El cateterismo todavía Porque estaba yo muy grave Hizo llorar a mi esposa Y a mí también Con su dicho Esta doctora Tan tierna Y tan sutil Que nos dijo Estas cosas directas Yo digo Que ese día Dios me dijo A mí Gilberto Gutiérrez Vas a morir No me dijo Que iba a morir En ese momento No Pero yo entendí Como nunca antes De una manera Más profunda Que nunca antes Entendí Voy a morir Doy gracias a Dios Que no morí Ese tiempo Doy gracias a Dios Porque después de eso Han pasado Más de 12 años No sé si Dios Me va a dar 15 Como a sequías Pero no No recibí una orden exacta Al que iba a morir Ese día Pero entendí Que voy a morir Con todo respeto Todo ser humano Ha recibido el mismo mensaje De parte de Dios Y no tiene que ser Por medio del profeta Puede ser por cualquiera Circunstancia de la vida Que nos hace entender Dios Eres vulnerable Y vas a morir Sigamos el ejemplo Entonces de sequías Ya que hemos recibido El mismo mensaje Busquemos a Dios En todas circunstancias De nuestra vida Busquémosle en lo cotidiano Y no solo en los tiempos difíciles Y si le buscamos En todas circunstancias Los tiempos difíciles No serán tan difíciles Porque estaremos con Él Sobre todo Busquemos a Dios Para prepararnos Para nuestra transferencia De este mundo al otro Porque oiga Porque eso va a pasar ¿Cómo le hacemos? Estamos insisto Entre los dos límites Y estamos viviendo acá No sé si andamos por aquí O ya más cerca del otro lado Yo siento que yo ando Más cerca del otro lado Pero donde quiera que estemos Dios decide Ni siquiera tiene que ver con edad Tiene que ver con la voluntad de Dios Pero estamos transcurriendo acá No sería bueno prepararnos Incluso para ese desenlace No importa si faltan 100 años O algunos meses Busquemos a Dios Busquémosle Buscar a Dios Cambia la vida Y nos permite superar Toda circunstancia Toda dificultad Ahora mismo Que estamos experimentando Esta pandemia La cual nos produce Estrés Angustia Ansiedad Es bueno buscar a Dios Una de las cosas Que dice la pandemia A los seres humanos Y por eso todas las fobias Todos los temores Pero una de las cosas Que esta pandemia nos dice A los seres humanos Es eso Vas a morir Es como el mensaje Del profeta A Ezequías Es igual Nos está diciendo Vas a morir Yo confío y pido a Dios Que no sea ahora Durante la pandemia Que sea dentro de algunos años Pero igual El mensaje es el mismo Ciertamente Se cumplirá Esa profecía Que moriremos Cuando buscamos a Dios Antes de enfrentar La muerte Las cosas cambian Ordena tu casa Como le fue dicho A Ezequías Incluya por lo menos Tres cosas Número uno Reflexionemos con seriedad En la clase de huella Que queremos dejar en la vida Es importante eso Reflexionemos con seriedad La huella que queremos dejar En nuestra vida Que quiero dejar Que legado quiero dejar Que quiero que diga Mi epitafio pues Que quiero dejar Dos Tomemos decisiones Trascendentes Para lograr Lo que queremos hacer De la vida No se puede Cambiar Un destino Un futuro No se puede cambiar Una circunstancia Sin decisiones Es evidente Que Ezequías Fue desafiado A tomar decisiones Y tomo decisiones Muy firmes Lo primero que hizo Fue voltearse A abstraerse De todos los demás Y buscar a Dios Y seguramente Reflexionó Sobre su vida El Señor No ha acabado Dios Aún no termino Ciertas cosas Aún no concluyo Ciertos planes Aún no digo Todo lo que debo Decir a mis hijos Aún no digo Cuanto amo A quienes amo Aún no he pedido Perdón A no se quien Y por eso Dios Le dio una prórroga Y le dio la bendición De más años Ahora mismo Tenemos prórroga Cada vez que amanece Cada vez que despertamos Es una prórroga No es cierto O sea mañana Por favor Cuando durmamos Hoy en la noche Y luego mañana Cuando despertemos Si despierta usted Está vivo Dígale a Dios Gracias Señor Por la prórroga Es un día más Un día más Y ahora que voy A cumplir años Yo di al cartero Voy a decirle a Dios Gracias Dios Por otra prórroga Un año más de prórroga Hasta está extraña La palabra no prórroga Que tiene que ver Con eso Con que se Se pospone La fecha de algo Para más allá Y que bendición Que Dios Haga eso Todos los días Cuando amanezco vivo Tomemos decisiones Trascendentes Para lograr Lo que queremos hacer De la vida A partir de hoy Hago esto A partir de hoy Hago aquello A partir de hoy Perdón A partir de hoy Sirvo A partir de hoy Amo A partir de hoy Soy tierno Con mi esposa A partir de hoy Soy Yo que sé Con el esposo Cada mujer Puede decirlo A partir de hoy Mis hijos Van a ver en mi Tal cosa A partir de hoy Leo la Biblia A partir de hoy Oro más A partir de hoy Escucho más La palabra del Señor Predicada A partir de hoy Comparto con los que me rodean A partir de hoy Vivo en santidad Número uno Reflexionar con seriedad En la clase de huella Que queremos dejar en la vida Y número dos Tomar decisiones Trascendentes Para lograr Eso que queremos hacer De la vida Y número tres Vivamos de acuerdo A lo que nos hemos propuesto Porque tomar una decisión Es maravilloso Pero luego hacerlo Luego vivirlo Ejercerlo Y todo eso Solo lo podemos lograr Cuando entregamos Nuestra vida al Señor Buscar a Dios En términos prácticos Porque el texto dice Que busco a Dios Y es lo que estamos diciendo En esta enseñanza Para vivir con sabiduría La vida Buscar a Dios En términos prácticos Podría decirse De la siguiente manera Déjeme se lo digo así Muy sencillamente Y muy estilo Orer Porque estas cosas Que voy a decir Están en nuestros manuales De discipulado Venir y ver ¿Qué debo hacer? En respuesta A este asunto De buscar a Dios ¿Qué significa En términos prácticos? Número uno Tener una experiencia personal De primera mano Con el Señor Estoy hablando De la conversión El nuevo nacimiento La entrega total De nuestra vida Es decir La profesión de fe Usted nunca entregó Su vida a Jesucristo Debe hacerlo ahora Está en peligro Si no lo hace Usted vive en riesgo Todos los días Si no entrega Su vida a Jesús Que es la única manera De encontrar salvación En Dios Entregarse a Jesucristo Y a Jesucristo Estoy diciendo A Jesucristo En nadie más Hay salvación Sino en Jesucristo Nadie más puede salvar Con todo respeto Ni María Ni José Ni Juan Ni Pedro Ni Judas Ni uno ni otro Solo en Jesús Hay salvación Solo Él Escucha nuestras oraciones Eso está muy claro En la Biblia Solo Él El Padre Escucha nuestras oraciones Por causa de Cristo Dice que oremos En su nombre No hay otra manera Así es que Entregarse a Cristo Número dos Vivir un proceso De discipulado real Personal y continuo ¿Qué es buscar a Dios? Número uno Tener una experiencia personal O sea entregarnos a Él Número dos Vivir un proceso De discipulado real Personal y continuo Esto es la santificación El caminar con el Señor Todos los días Y puede definirse En el siguiente punto Que voy a mencionar Pero déjeme Enfatizar este Una vez que he entregado Mi vida a Jesucristo Lo que debo hacer Para seguir buscando a Dios Es vivir Un proceso Discipulado Soy discípulo Pero realmente discípulo Estoy en un proceso De santificación Todos los días Crezco Dios me perfecciona Camino con Él ¿Cómo se logra eso? El tercer punto Nos lo dice Experimentar Y no solo saber El Evangelio Experimentar Y no solo saber El Evangelio Esto tiene que ver Con vivir Con vivir las dinámicas De una vida cristiana De discípulo verdadero ¿Cómo qué dinámicas? Se lo digo de una vez Porque estamos hablando De qué es buscar a Dios Entregarnos a Él Conversión Caminar con Él Discipulado Y experimentar Y no solo saber El Evangelio Esto es lo anterior Los otros dos puntos En forma práctica Vida devocional intensa ¿Qué es eso? Eso tiene que ver Con oír Leer Estudiar Memorizar Meditar La Biblia Eso tiene que ver Con hacer de este libro Nuestro manual Eso tiene que ver Con tener momentos A solas con Jesús Es terrible Pero hay gente Que se levanta Y se va a la calle Y hace lo que sea Y a qué horas Habló con Dios Y a qué horas Le dijo a Dios Buenos días Oye si estás casado Si estás casado mínimo ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste viejita? ¿O cómo amaneciste viejita? ¿O cómo amaneciste viejita? Como quiera ¿no? Pero uno Y si te vas sin darle beso ¡Uh! No, no Dios nos libre Razón de 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 divorcio Y tú me dices No pastor A mí no Mi esposa no me molesta Con eso Entonces ya se resignó Contigo ya se resignó No me vengas a presumir Pero con la esposa Estás viviendo Ni modo que no le digas Algo Buenos días ¿Cómo estás? O por lo menos Ya está el desayuno Pero con Dios Hay gente que se levanta Como Perdón Como un animal salvaje Y se va Sin hablar con Dios No Vida devocional Intensa Tiene que ver con Dedicar tiempo A mi vida No le dedico tiempo A él No le dedico tiempo A mí De estar a solas Con el Señor Platicando con él Señor Buenos días Dios Señor Dios te bendiga Yo menudo me equivoco Y digo así Pues si es Dios mismo ¿Cómo se va a bendecir A sí mismo? Y hablo con él En mi caso Yo como Hasta compongo canciones Hasta le canto cosas ¿No? Y escribo poemas Vida devocional intensa En el nivel Que podamos cada quien Dos Vida congregacional sana Esto tiene que ver Con congregarse Y mantener una relación Intensa con el cuerpo De Cristo Es decir con su iglesia Siendo oveja Discípulo Miembro No turista evangélico Ni chivo saltón Ni mundano simpatizante Ni excristiano Porque de repente Me da tanta tristeza Me da mucha tristeza Y en ocasiones Coraje Porque en ocasiones Con quien me encuentro Hasta se siente Como que presume conmigo Porque de repente Me encuentro personas Que ya no van a la iglesia Ah si yo iba a la iglesia Ah si no Es que estoy en otra etapa De la vida En otra etapa De condenación Estás en una etapa De mundano ¿De qué? De mundana Se creen mucho por eso Cristianismo verdadero Que tiene que ver Con buscar a Dios Por eso estamos definiendo Buscar a Dios Incluye vida devocional intensa Vida congregacional sana Si estás en comunión Con el cuerpo de Cristo Ahora que estamos en pandemia Te conectas Por teléfono Por donde sea Pero te conectas Para estar en comunión Con el pueblo de Dios Porque eso es ser oveja Discípulo, miembro No turista evangélico Ni Chivo Saltón Ni mundano simpatizante Ni excristiano Porque hay quienes son Mundanos simpatizantes Son simpatizantes De vez en cuando Se conectan De vez en cuando Van simpatizan Simpatizan Con algunos cristianos Pero están lejísimos de Dios Buscar a Dios Es un asunto práctico Incluye también Finalmente Una vida social productiva Esto tiene que ver Con un estilo de vida cristiano Fuera del templo Que impacta a otros Mire entonces Lo que he estado Explicando acá Hemos dicho En segundo lugar Como segunda enseñanza Vivamos más Buscando a Dios Ezequiel buscó a Dios Pero le hemos hecho A este buscar a Dios Le hemos hecho Como se dice Lo hemos extendido Al aspecto práctico De buscar a Dios Y hemos dicho Que tiene que ver Con tener una experiencia Personal La entrega a Cristo Convivir un proceso De discipulado Real y personal Eso es santificación Y tiene que ver Con experimentar Y no solo saber El evangelio Y para experimentar Y no solo saber El evangelio Hay que tener Vida devocional intensa Vida congregacional sana Y vida social productiva Todos los que han tomado El venir y ver Han estudiado esto Nos queda claro Que buscar a Dios No es solo Un acto religioso Momentáneo Sino una misión De vida Porque el trayecto Que existe Entre el día Que nacimos Y el día Que morinemos Debe ser vivido A plenitud Como hemos dicho Desde el primer De la primera enseñanza O la enseñanza principal De este sermón Que es esta Vivamos más Enfrentando la vida Con sabiduría No con esa edad No a la y se va No como el borras A la y se va Vivamos con sabiduría Por eso tengo un desafío Para todos nosotros Desafío a vivir más Enfrentando la vida Con sabiduría Así es el punto Así es la enseñanza Y este es el desafío Les desafío Y a mí mismo también A vivir más Enfrentando la vida Con sabiduría Mira a causa De mi profesión He tenido que estar Con algunas personas En su momento Antes de partir De este mundo Y doy fe Que no existe comparación No existe comparación Entre aquellos Que confiaron en Dios Y caminaron con Él Y aquellos Que le negaron O aquellos que vivieron Una vida Religiosa Sin haber encontrado A Cristo verdaderamente Aquellos que le buscaron Con fe Están listos para partir Hasta me dicen Que ore por ellos Pastor pida a Dios Que me lleve Aconseje a mis hijos Y hasta me dan consejos Ahí antes de morir Me dan consejos Y aquellos que ignoraron Al Señor De alguna manera Porque lo ignoraron En forma deliberada O lo ignoraron En su forma de vivir Experimentan terror El Señor dijo El Señor dijo El que cree en el Hijo Tiene vida eterna Pero el que rehúsa Creer en el Hijo No verá la vida Sino que la ira de Dios Está sobre Él Digo La cosa no es aquí Espantar a nadie No se trata de eso Pero se trata de decir Lo que dice la Biblia La verdad Cómo ocultar la verdad Aquella doctora Que me dijo a mí Bien feo Que estaba peligroso Es peligrosa mi vida Que posiblemente Me quedaba muerto En el quirófano En la plancha Usó la frase La plancha Hubiera dicho quirófano Pero dijo plancha A mí se me veía Como plancha de carnicero Algo así Me hacía más feo el asunto Pero sabe qué En el fondo de todo Tenía razón Y hizo bien en decírmelo No estoy enojado con eso Hizo bien en decírmelo Porque es la verdad Y la verdad En ocasiones duele y espanta Pero nos prepara Para tomar decisiones correctas Podemos decir que La vida eterna Y la condenación Son efectivas en la vida De un ser humano Aún mientras está vivo En la tierra Así que aquel que busca a Dios Ya tiene vida eterna Desde ahorita Y puede disfrutarla Desde su encuentro con Dios De modo que la muerte No le aterroriza Pues el encuentro con aquel Con quien tiene Una comunión íntima Por medio de la oración Y la lectura de la Biblia Le es una bendición Porque oiga Si me dicen que voy a Voy a irme de este mundo Para estar con mi Señor Pues si me duele No ver a mi esposa más Si me duele No amanecer con ella Cada mañana Si me dolería No ver a mis hijos Pero encontrarme con el Señor Por favor Por favor Que cosa más grande Puedo experimentar que eso He tenido muchos placeres En mi vida He tenido muchas Muchas bendiciones Muchas victorias Muchos éxitos En mi vida Dios me ha bendecido Me siento bendecido Por Dios Porque me ha bendecido De diferentes maneras Solo hay una cosa Que me falta Solo hay una bendición Que aún anhelo Y no la he tenido Verlo cara a cara Verlo cara a cara Y tirarme a sus pies Y besarlo Besar sus pies Esa es la única cosa Que todavía no he podido hacer Si alguien me dice Que ya lo voy a hacer mañana Pues hay que me disculpen Que mi pastelito De sin gluten De zanahoria Sin gluten Me lo dejen para después Porque si me gustaría disfrutarlo Pero si voy a llegar allá Con él de una vez Voy Como un niño Que sale corriendo De la escuela A abrazar a su padre Que fue por él En todo el mundo Se sabe Que los mexicanos Tenemos una manera Muy especial Para enfrentar la muerte No es cierto Para tratar de la muerte Es un rasgo De nuestra cultura Hacemos calaveras Pan de muerto Dulces de cráneos Y esqueletos completos No con cráneos Perdón De cráneos Y esqueletos completos En nuestro juego De la lotería No puede faltar la muerte De hecho aparece dos veces Como calaca Y como entera No sé cómo decirlo Esqueleto completo Tenemos nombres cariñosos Para la muerte Calaca Flaca La huesuda Etcétera Incluso se ha desarrollado El culto a la muerte Llamada santa Que está creciendo escandalosamente Y es muy triste eso Incluso hablamos de ella Con refranes Los mexicanos la usamos En refranes A mí la muerte Me pela los dientes El muerto al pozo Y el vivo al gozo A fin que para morir Nacimos Al vivo todo le falta Y al muerto todo le sobra A ver a un velorio Y divertirse a un fandango Cáete cadáver No hay que cargar con el muerto Cayendo el muerto Y soltando el llanto De un jalón hasta el panteón Donde lloran está el muerto El muerto a la sepultura Y el vivo a la travesura El muerto y el arrimado Los tres días apestan El que por su gusto muere Hasta la muerte le sabe Y podía seguirle Porque podía seguirle Escogí solamente algunos Pero en el internet Aparecen chorrocientos Refranes Ideas Frases Que decimos los mexicanos Y en la mayoría de los pueblos Nosotros los mexicanos Presumimos que manejamos Ese asunto de la muerte Con alegría Con chiste y demás Pero sabe una cosa En la mayoría de los pueblos Del mundo Hacen cosas similares Tal vez nuestro Nuestro temor fundamental Por la muerte Nos hace responder así Así como Como haciendo chistes Y como tratándola así Como Como si fuera una cosa Graciosa Tal vez para ocultar Nuestro temor Que si tenemos A la muerte regularmente Y que lo manifestamos Con fobias Y otro tipo de temores Pero me parece Que entonces Lo que pasa en el mundo Es que hay una cultura De muerte En el mundo Hay una cultura De muerte Y el Señor nos propone La cultura de la vida Por eso es que Ezequiel Se espanta tanto Cuando Dios le da Esta noticia De que va a morir Se espanta Y voltea Y cambia Su actitud Porque Aquella noticia Le impactó demasiado Tal vez porque No estaba preparado Para eso Bueno el Señor Nos propone La cultura de la vida Ese fue el desafío Para Ezequiel El desafío A vivir más Como que Dios Le da una oportunidad Y le dice Oye Te doy una oportunidad Prepárate Y Dios le concede Lo que le pide Está bien No morirás ahora Vas a morir Si pero dentro De un tiempo Pero ya que sabes Que vas a morir Prepárate Y Dios le da Esa oportunidad Y le concede Entonces 15 años más Recuerdan Les he contado Esta historia Recientemente Incluso en algunos De los vocionales Pero Pero es Es muy buena Para que Usted y yo Concluyamos En la enseñanza De hoy Alfred Nobel Es conocido Por la mayoría De nosotros Como el creador De los premios Nobel Premios que se otorgan A personas Por sus logros En favor De la humanidad Literatura La paz La ciencia Personas son premiadas Porque descubrieron algo Porque hicieron algo Porque inventaron algo Porque escribieron algo Porque actuaron a favor De la humanidad Pero la mayoría No sabe Algunos de ustedes Sí porque Escuchan mis Devocionales La mayoría No sabe Cómo inventó Los premios Nobel Él tenía un hermano Y un día Murió su hermano Y un reportero Publicó Un esquela Publicó un asunto Sobre la muerte De su hermano Pero creía Que era Alfred Nobel Se equivocó El reportero Así que hizo un esquela Hizo un anuncio De muerte De Alfred Nobel Aunque no era Alfred Nobel El que había muerto Era su hermano Y el discurso O lo que se decía De Alfred Nobel Era terrible Decía Ha muerto un hombre Que se hizo millonario Por haber inventado La dinamita Y por comerciar Con la dinamita Ayudando a gobiernos Ayudando a poderosos A matar gente inocente Hizo una Hizo una fortuna Se hizo millonario Con esto Con la muerte De muchas personas Y ahora Él ha fallecido Estaba tremenda Estaba tremenda El anuncio De muerte De Alfred Nobel Pero no era él El que había fallecido Era su hermano Sin embargo Cuando él leyó eso Más allá de De molestarse Porque Decía que se había muerto Él cuando no era él Era su hermano Más allá de eso Este asunto Lo movió Y pensó Así voy a ser recordado Cuando muera Porque no morí yo Ahora Murió mi hermano Pero si yo hubiera muerto Ahora Eso hubiera dicho Este reportero Y decidió hacer Un cambio en su vida Y decidió hacer Lo que necesitaba hacer Para que cuando muriera Fuera recordado De diferente manera Perdón Alfred Perdón Alfred No me escucha él Ni nada Por supuesto Pero yo digo Si fue al cielo Si creyó en Cristo Y fue al cielo Le voy a decir Perdón Descubrí tu Tu chistecito Descubrí tu Tu secreto Ahora no era secreto Se lo ha publicado Pero parece que si lo logró La mayoría de ustedes No sabían esta historia De cómo fue Que él decidió Hacer los premios Nobel Pero ahora La mayoría lo recuerda Como un gran hombre Como un millonario Que decidió poner Toda su fortuna Para que fueran premiados Todos los seres humanos Que hacen algo A favor de la humanidad Creo que a Alfred Nobel Le pasó lo que hace aquí Dios le dio Más vida Le dio una oportunidad De tener Más vida Le desafió A decir Vivo más Pero resulta que Alfred Nobel No es el único Al que Dios le dijo eso A mí también me lo dijo Cuando estuve cercano A la muerte Aquella vez Y creo que me lo dice Todos los días Cuando prendo la televisión Me doy cuenta De que más personas Murieron Y cuando me Ovejas Ustedes hermanos Me cuentan De un vecino Un familiar incluso Que falleció Del COVID O de otra Otra situación Cada vez que voy a predicar Un funeral Oigo a Dios Que me dice Gilberto Ordena tu vida Porque morirás Eso es verdad Siempre Y por eso Cada vez que despertemos Entonces podemos decir Señor Gracias por la prórroga Un día más Así es que este día Lo vivo para ti Ordenemos nuestra vida Buscando a Dios Y vivamos Más Y escribamos Por favor Escribamos En nuestras redes sociales Vivo más Cuando escucho La voz de Dios Vivo más Cuando perdono Vivo más Cuando amo Vivo más Cuando entiendo Mi vulnerabilidad Mi pequeñez Y reconozco Que soy débil Y que tengo un fin En mi vida física Es decir Lo que usted quiera poner Vivo más Y también sería lindo Que sabe que me gustaría Meditar Sabe que me gustaría Que escribiéramos Y en el tiempo en vivo Nos compartieran Que le gustaría Que dijera su epitafio Que le gustaría Porque Alfred Nobel Eso fue lo fabuloso De este incidente Que vivió Que pudo cambiar Su epitafio Porque cuando finalmente Sí murió Nadie escribió Lo que había escrito Aquel periodista La mayoría escribió Cosas como estas Ha fallecido Un gran hombre Que dejó Toda su fortuna Para premiar A los Seres humanos Que hacen algo A favor de la humanidad Para premiar El altruismo Para premiar El hacer un bien A la humanidad Así que creo Que Ezequías Alfred Nobel Y nosotros Estamos en la misma Circunstancia A todos nosotros Dios nos dice Vive la cultura De la vida Olvídate de la muerte Mejor vive a plenitud Y prepárate Para el momento aquel Del temor fundamental De la mayoría De los seres humanos Prepárate viviendo Sabiamente Viviendo con responsabilidad Viviendo con sabiduría Señor Santo Te doy gracias Porque me has permiso Hablar con mis hermanos Y mis hermanas Y te pido Dios Que a mis hermanos Y a mí Nos des la sabiduría De ordenar nuestra vida En nuestra casa Creyendo en ti Viviendo el discipulado De transformación Y por supuesto Ejerciendo la vida cristiana Haciendo lo que corresponde Para buscarte Señor Y que En afán de ordenar Nuestra casa Señor Seamos mejores Porque dejemos Que tú transformes Nuestra vida Porque consideramos Con seriedad Y reflexionamos Con seriedad Lo que es este maravilloso Este maravilloso Evento de la vida Recordamos la fecha En que nacimos La mera de nosotros Sabemos cuando nacimos Pero ninguno de nosotros Sabe cuando morirá Señor Pero este trayecto intermedio Queremos vivirlo a plenitud Para honrarte Y para nuestra propia felicidad Y plenitud de vida también Y para que un día Hayamos dejado una huella Extraordinaria Maravillosa Que otros puedan andar Pongo en tus manos La vida de mis hermanos Y mis hermanas Señor Los pongo en tus manos Y te pido que ninguno Señor Experimentemos ansiedad Dolor, amargura, temor Que sostenidos en ti Señor Confiando en ti Vivamos así En el contentamiento Que tu palabra nos ofrece Pongo en tus manos A mis hermanos Que han estado sufriendo Emocionalmente Y te pido que les sanes Y les bendigas Si Señor Bendice a tu pueblo Te lo pido en Cristo Jesús Amén Te pones contra la pared Señor Cuando preguntas ¿Qué es lo que quiero? Tú tienes el poder Tú tienes el poder Estoy pensando Cómo pedir bien Sin dejar de ser sincero Tú sabes lo que quiero Tú sabes lo que quiero Yo quiero Sabiduría Todos los días Quiero Quiero que tu presencia Me inunde Me inunde tu amor Quiero ser como tú Tener tu santidad Dame de tu piedad Compasión, amor, bondad Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Quiero morir aquí Que tu reina es mi andad Quiero morir aquí Quiero morir aquí Quiero vestirme de humildad Respirar a la humildad Cómo lo hiciste tú Cómo lo hiciste tú Yo quiero Sabiduría Todos los días Quiero Quiero que tu presencia Me inunde Me inunde tu amor Quiero ser como tú Tener tu santidad Dame de tu piedad Compasión, amor, bondad Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Quiero que me uses Tener tu santidad Dame de tu piedad Compasión, amor, bondad Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Y si llega el momento No me quiero arrepentir No señor De no haber vivido Para ti Por eso estoy Aquí estoy aquí Yo quiero Sabiduría Todos los días Quiero Quiero que tu presencia Me inunde Me inunde tu amor Quiero ser como tú Tener tu santidad Dame de tu piedad Compasión, amor, bondad Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Para la Iglesia Bautista Oreb Es muy importante Seguir en contacto contigo Durante la semana Nuestros cultos de domingo Son a las 8, 10 y 12 del día Por nuestros canales de YouTube Y Facebook Pero recuerda Nuestros pastores Estarán transmitiendo Totalmente en vivo A las 9, 30 11, 30 Y 1, 30 de la tarde Para convivir con la comunidad de fe No se lo pierdan hermanos Esta bonita bendición de convivencia La Iglesia Infantil Transmite su clase Los domingos A las 8 de la mañana Y la Magna Unión de Jóvenes Transmite su culto juvenil A las 5, 30 de la tarde No se lo pierdan Los lunes y jueves Conéctate al programa de radio Café con leche y adoración A las 8 de la mañana Los martes A las 9, 30 de la mañana Mujeres Oreb Continúa con la serie No sé lo que me pasa Basada en el libro De Soricelis Dávila No se lo pierdan hermanas El mismo martes El mismo martes a las 12 del día Tenemos la clase de lengua de señas Y a las 8 de la noche La Magna Unión de Jóvenes Transmite su devocional juvenil Los miércoles A las 12 del día Tenemos la clase Lectoescritura Braille Y a las 7, 30 de la noche Tenemos nuestro culto de oración No se lo pierdan hermanos Conéctense En donde seguimos estudiando La carta de Pablo A los Gálatas Los jueves A las 6 de la tarde Las practiceñanzas De Somos Todos Y a las 8 de la noche La Magna Unión de Jóvenes Transmite su devocional juvenil Los viernes Tenemos la zarcita Zarcita para niños Para las 6 de la tarde Vía Zoom Pida más informes En la oficina de la iglesia Hermano Conecta sus peques Y conéctense El mismo viernes Al programa de radio Radio Oreb A las 8, 30 de la noche El sábado A las 12 del día Conéctense al culto Donde seguimos estudiando Obediencia El camino a la felicidad Basado en Éxodo 20 Este 12, 13 y 14 de noviembre Tendremos nuestro congreso pastoral Crece Si deseas participar en este congreso No olvides suscribirte en la página de la iglesia Oreb.mx Recuerda que todos los días Tenemos el devocional con el paz Y también puedes unirte a una zarza O súmate virtual Si es que aún no lo has hecho No te pierdas nuestras actividades Y no olvides suscribirte a nuestras páginas De Facebook Youtube Instagram Y Twitter Mantengámonos conectados Demosle like Y comparte Vivamos más y mejor Vivamos plenamente cada día Que el Señor nos permite Sobre esta tierra Mis queridos hermanos Vivamos con sabidía Aprovechemos la oportunidad de la vida Les amamos Les extrañamos Y oramos por ustedes Amén Y recuerden hermanos Nos vemos en un momentito En el tiempo en vivo Para compartir Para preguntar Para saludar a personas Y enterarnos de motivos de oración Nos vemos No se lo pierdan Nos vemos al ratito Oremos Señor Santo Bendito seas Gracias Dador de la vida Gracias tú Que nos has puesto en este mundo Señor Para ejercer nuestra vida Para honrarte Señor Para ser felices Y vivir a plenitud Para bendecir a otras personas También compartiéndoles tu evangelio Señor Santo Pedimos que Nos conceda la sabiduría De hacerlo así Entonces Dicho que si Pedimos sabiduría Nos darás Dios danos sabiduría Para vivir más Y también te pido Señor Que ninguno de este rebaño Se ha secuestrado Nehidio de muerte Por la delincuencia Protege nuestras vidas El trabajo El negocio El empleo El salario De cada hermano y hermana Y que tu amor de Padre Tu gracia Mostra en Jesucristo Y el poder de tu Santo Espíritu Esté con tu pueblo Por siempre Amén Seguiremos proclamando El evangelio Que transforma vidas No callaremos Lo anunciaremos Públicamente Y por las casas Oremos Hemos ido Puesto a esta tierra Para vivir más Hagámoslo así Amén Ten fe en Dios Cuando estás abatido Él ve tu senda Y escucha tu voz Nunca jamás Andan solo sus hijos Siempre ten fe Completa en Dios Ten fe en Dios Reina no está Ten fe en Dios Pues si Él te guardará No fallará Él vencerá Siempre ten fe Completa en Dios Ten fe en Dios Y verás que al escuchar Tus pertenciones Él no olvidará Pon tu confianza En sus santas promesas Siempre ten fe Responderá Ten fe en Dios Reinando está Ten fe en Dios Pues si Él te guardará No fallará Él vencerá Siempre ten fe Completa en Dios Ten fe en Dios Aunque todo te falle En Dios Ten fe Pues te socorrerá Él nunca falla Aunque reinos Perezcan Él reina Y siempre reinará Ten fe en Dios Reina no está Ten fe en Dios Pues si Él te guardará No fallará Él vencerá Siempre ten fe Completa en Dios Ten fe en Dios Reina no está Ten fe en Dios Pues si Él te guardará No fallará Él vencerá Siempre ten fe Completa en Dios Damos gracias a Dios Por la riqueza Que ha dado a su iglesia Tenemos cantantes Músicos Actores No solamente Jóvenes y adultos Sino niños también Y muy especialmente Por todos aquellos Que dedican su servicio En áreas en donde no se ven No salen en la pantalla Pero están detrás De cámaras Justamente Literalmente Detrás de cámaras En el internet En las computadoras Los hermanos que están En la administración De las finanzas Los que están En el servicio Del mantenimiento De los diferentes lugares Que tenemos como iglesia Aunque no lo estemos usando Requieren mantenimiento Por todos los hermanos Que ministran En diferentes áreas De nuestra iglesia Gracias a Dios Por todos ellos Y muy especialmente También gracias A todos los que Siguen siendo fieles En sus diezmos Ofrendas Primicias y limoslas Incluso los niños Como hemos aprendido ya Que también ellos Están siendo fieles Porque así se sostiene La iglesia del Señor Y recuerden En tiempos difíciles Especialmente en tiempos difíciles En esta área De las cosas materiales Las cosas de la economía Una manera para superarlas Es siendo fieles A nuestro Señor Él lo dijo Dijo Probadme ahora en esto Si no os abriré Las ventanas de los cielos Y derramaré Bendicio sobre vosotros Hasta que sobreabunde Y aquellos que son Miembros de la iglesia Y que tienen la cultura De la palabra del Señor Saben a lo que me refiero Seamos fieles Y recuerden Hemos sido puestos por Dios En esta tierra Para vivir más Y compartir esta verdad Con otras personas Amén Por cuestiones técnicas Esta transmisión No será continua Pero seguimos en Exprésate con el Paz En vivo Solo tienes que conectarte En la siguiente transmisión Estamos comenzando Música